¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer que me hayan permitido estar en esta jornada a todos los organizadores y haber confiado en mí en un momento tan importante como estamos en España y en Andalucía para hablar con los empresarios, con los emprendedores, con la gente que, así de cuenta, nos va a sacar de la crisis, porque si no sois vosotros no va a ser nadie. Eso es una cosa que la tenemos que tener claro y que la sociedad y las personas que dijeron el ámbito político y la política económica deberían de percibir. El momento es difícil y lo podemos ver en unas cifras de paro que se han disparado con unas características que tiene la propia economía española. Somos una economía que nos cuesta muchísimo trabajo crear empleo, pero cuando viene algo como una crisis o una recesión lo destruye rápidamente. Y nos pasó en la crisis del 92, que fue esta de aquí, donde nos fuimos de un 16% de paro a un 24 cuando la economía cayó. Y nos ha vuelto a pasar en 2009, que hemos pasado de un 8% a un 26 otra vez. Son muchos trimestres los que llevamos de crisis. Estos de aquí, de 2008 a 2009, ahora otra vez en la situación en la que estamos. Estos son ya proyecciones, pensamos que este es el momento de final, cuando se hace esta proyección de final de junio, y nos dicen que seguramente hasta final de 2013 no vamos a tener un trimestre positivo. Pero no fiaros tampoco mucho de las previsiones, porque las previsiones están hechas sobre el pasado. Es decir, los datos del pasado en la serie temporal nos permiten saber cómo vamos a ir al futuro. Y cuando las cosas cambien, el pasado nos engaña. Entonces tenemos que estar un poco más atentos a lo que va ocurriendo día a día para poder saberlo. Las previsiones también nos dicen que vamos a pasar mucho tiempo, con un 25, un 26% de valor. Y los datos que nos dan, pues, ese 0,3 del último trimestre, que bueno, parecía que iba a ser un poco mayor, pero sigue siendo negativo. En economía, dos trimestres es crisis. Estamos hablando de crisis de siete trimestres, ocho trimestres. Y además, que nos ha venido una tras otra. Y esto es importante. Esto es lo que se ha llevado por delante la crisis. El 20% del tejido productivo español. Además, nuestros empresarios han desaparecido el 20%, los autónomos el 11%, los asalariados privados el 16% y las empresas, el 17% de las empresas entre 1 y 9 trabajadores, el 23% de las empresas entre 10 y 100 trabajadores, el 21% de las empresas entre 100 y 500 y el 12% de las empresas más grandes. Esto hay que reponerlo. Hasta que nos repongamos esto, España no va a generar empleo ni va a salir. Y este es el objetivo que debemos tener en la cabeza. No es otro. Somos además un país endeudado. Debemos tres años y medio de nuestro PIB. Tres años y medio sin comer. Esto sería lo que necesitaríamos para poder parar las deudas que tenemos. El Estado solo debe el 80%. El resto son familias y son empresas. Hemos tenido un crédito muy barato, nos hemos endeudado mucho y ahora estamos en esa situación tan difícil. Si además vemos antes de 2007 cómo estaban determinados países, fijaros que los que tienen un déficit en la cuenta corriente, es decir, los que compran más de lo que venden fuera y que por tanto alguien se los tiene que financiar, porque si yo me estoy comprando muchos coches alemanes y no estoy vendiendo los productos españoles, esa diferencia alguien me tiene que prestar para que yo siga viviendo por encima de mis posibilidades. El país que tenía más déficit en Grecia fue España, Portugal, ahí están los países rescatados. Australia que no está en el euro, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Italia. De todos los países que no eran competitivos, que han tenido problemas de competitividad, son los que se enfrentan ahora a esta situación que tenemos. Hoy ves en déficit en la cuenta corriente. Como hemos necesitado el 10% del PIB, que alguien nos financie todos los años, el 10% del PIB para vivir por encima de nuestras posibilidades, para vivir mejor de lo que podíamos vivir con lo que somos capaces de producir. Pasan, no pasan. Se me ha quedado hecho sin poder pasar, venía hacia adelante o hacia atrás. ¿Lo puedo recargar de arriba? Ahora. Este es otro cuadro que nos decía que lo que obteníamos como el turismo, que es el... Esto es el de arriba, ¿lo veis? No era suficiente para compensar los bienes que estábamos comprando fuera, que son las barras azules. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que en los últimos años lo que obteníamos como el turismo no era suficiente para compensar los intereses de la deuda externa. Es decir, todo nuestro turismo ni siquiera compensaba los intereses que teníamos que pagar por los endeudados que estábamos con el extranjero. Y además el 30% de nuestros trabajadores tenían contratos temporales. Los despedíamos a los 6 meses. Un empresario que despide a un trabajador a los 6 meses lo va a formar. Se va a gastar dinero en formación. De ninguna forma. Y además si no se gasta dinero en formación ni el 30% de su plantilla son trabajadores que a los 6 meses salen y rotan, ¿qué tecnología va a utilizar en su empresa? El lápiz y la goma. Y esto en plena revolución tecnológica. El tema de los contratos temporales y la legislación que hemos tenido, que los ha fomentado, nos ha hecho primero que los trabajadores no adquieran capital humano, que estén rotando cada 6 meses en trabajos distintos y al final lleguen a 30 y tantos años sin tener una profesión ni una formación creadora de valor. Por otro lado, que las empresas no se hayan gastado dinero en formación en un periodo de revolución tecnológica muy importante y hayamos tenido, como podemos contemplar, una situación de productividad que ha sido algo escandaloso. En todos los años vistos, entre 1995 y 2006, España es el único país que la productividad por años menos ha sido negativa. El único. En plena revolución tecnológica. La productividad es el valor que yo creo por horas de trabajo. No tiene nada que ver con los costes. El valor que yo genero por horas de trabajo. El modelo español así va a hacer muchas horas de trabajo, crear muchas horas de trabajo. Entonces el valor que hemos creado entre muchas horas de trabajo, la productividad disminuye. Y esta es una de las claves, como vamos a ver, del crecimiento y de la competitividad de un país. Además, con unos despidos que han sido muy caros, que han hecho que las empresas no puedan adaptarse a los cambios que había en la demanda, a los cambios que había en el mercado, a los cambios tecnológicos con los que nos enfrentábamos. Que ha ocurrido que cuando llega la crisis se montan los peres y hay un costido masivo. Y por eso pasamos del 8% a ese 25-26% de paro que tenemos ahora. Y además con unos costes laborales, que son las líneas rojas, superiores a los países con los que competimos, que son las líneas rojas. En estos años en que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, nuestros costes, nuestros salarios han ido subiendo más. Y como podéis ver, el coste laboral unitario ha ido creciendo y sobre todo en relación a un país con el que competimos, que es Alemania. ¿Qué es esto de los costes laborales unitarios? Significa el incremento de coste menos el incremento de productividad. Fijaros, en el caso de Alemania, sobre una base 100, siguen teniendo después de muchos años el mismo nivel. Esto significa que los salarios en Alemania no suben, no, lo que sube. Lo que pasa es que si el salario sube un 2% y la productividad sube un 2%, el coste laboral unitario es 0. Entonces la cuestión es que si sube la productividad que suban los salarios. Pero nosotros hemos estado en un entorno de subida de salarios y de productividad negativa. ¿Y quién está arriba con esos costes laborales unitarios? Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia. Los países con dificultades. Los países que ahora lo están pasando mal, que están rescatados o al borde del rescate. Fijaros, este es el cuadro de la economía española. Esta es la crisis del 82 por la llegada del sol al poder. Estaba de la economía aquí por la construcción del AVE, las autopistas, la Olimpiada, la ECO del 92. Es decir, la obra pública tirando de la economía española y España endeudándose en la parte del Estado. Y después, la vivienda. ¿Quién se endeudó entonces? Las familias. Pero siempre en el mismo sector, el sector de la construcción. ¿Qué nos pasa aquí? Que no tenemos devaluaciones. Cuando las devaluaciones no vienen, habrá que hacer una devaluación real. Y eso es costosísimo. Eso nos está costando sangre, nos está costando un esfuerzo enorme. Estos son los sectores que más pesan en la economía española. Estos de negrita son ocupaciones de sectores. En el primer sector, el 45 era la construcción, el 10% del PIB. Y el siguiente, actividades inmobiliarias del 8-21. La construcción pesaba el 20% del PIB. En un país normal es el 6, el 7, el 8%. Ese sector que se ha desplomado es el que ha arrastrado la economía hacia abajo. Siendo el sector motor del crecimiento en estos dos ciclos de expansión. Y eso es lo que nos está pasando. Esa es la situación tan complicada que tenemos. Y el crédito, eso que decimos ahora que nos hace falta para emprender, que nos hace falta para crecer, que lo necesitamos para nuevos proyectos. Esto es lo que se ha asignado en crédito hipotecario. Esto fue lo que se asignó en crédito promotor. Y esto en crédito a la construcción. Esto fue el consumo y solamente esto a las empresas. Si ese crédito lo hubiéramos asignado a tecnología y a empresas, este país sería diferente. Sería absolutamente distinto. Y estaríamos hablando de otras cosas. Yo espero que no volvamos a este error. Toda la gente que está demandando volver a la construcción y todo eso, tenemos que pararnos y tenemos que buscar nuevas empresas, nuevos modelos de salida, porque si no, no vamos a terminar como estaba. Y después, muchos estaban más confiando en decir, bueno, cuando algunos decían, cuando yo llegue al poder, pues las cosas van a cambiar. Y tenían un modelo de crecimiento de 100 en la cabeza. ¿En qué estaba basado ese modelo? En la confianza. En que cuando ellos iban a llegar, las cosas iban a cambiar. La gente iba a consumir, la gente iba a invertir, se iba a incrementar el PIB, se iban a recaudar más impuestos, se iba a ajustar el déficit público, la prima de riesgo iba a caer y de esta manera íbamos a permitir que el crédito fluyera. Y esto es la... porque se pensaba que iba a pasar igual que cuando llegó el rato en el 96, porque fue lo que ocurrió. Y sin embargo, había unas grandes diferencias. Y esas diferencias son las que ha dicho que ahora estemos en una situación tan difícil. ¿Qué diferencias había? Cuatro evaluaciones, la primera. No teníamos una crisis financiera como antes estaba. Teníamos un ciclo expansivo del resto de los países. Y teníamos un proyecto de país, que era el taré mil euros. Ahora mismo estamos sin proyecto. Estamos sin un modelo. Si tenemos una crisis clara que nos diga a todos por dónde vamos. Esto sería lo que deberíamos necesitar si quisiéramos tener un país con un crecimiento sobre ello. La parte de abajo, lo más importante, es el modelo productivo. Lo que tenemos que cambiar. Ese modelo productivo es la base de la columna. Sobre eso, una reforma laboral que deberíamos también de haber hecho y, a mi juicio, de otra forma. Una reestructuración financiera. Y lo último sería el ajuste fiscal. Sin embargo, lo hemos hecho a contrario. Hemos empezado por el ajuste fiscal, la reestructuración financiera, que todavía ya no hemos terminado. La reforma laboral, ya ve lo que nos queda y no sabemos nada del modelo productivo que vamos a tener. Nadie nos ha dicho por dónde vamos a ir. Y esto es algo que pesa en la economía. Y después viene la disciplina de la emperadora, que no es un imperatriz. La disciplina es alemana, que nos está diciendo, nos está marcando un camino que no nos deja prácticamente movernos de una línea a otra. Y entonces nos encontramos que después de nueve meses tenemos un país de recesión, un paro, con fuertes récordes sociales, con huelgas generales, con deseos de independencia, con expectativas de civistas, incumpliendo en déficit el rescate a la banca, el rescate al país y va a venir la no actualización de las pensiones. Tenemos un lío montado impresionante. Pero el mundo europeo es el único que está en crisis. Los países emergentes están creciendo. El mundo de China, el mundo de Japón, de Estados Unidos y a ti más tasas de crecimiento aceptable. Somos nosotros los que estamos hablando. Es el mundo europeo el que tiene que pensar la manera de salir. ¿El viejo galeón español puede seguir navegando? España era como ese galeón. Era un barco que solo navegaba al ser de vela cuadrada con viento de popa. Mientras que las cosas vengan y el viento vaya bien, nosotros corremos y vamos andando muy tranquilamente y no tenemos ningún problema. Y esto es algo que es lo que tenemos que afrontar. ¿Cuál es el entorno? Un dinamismo permanente. Estamos hablando de una sociedad y una economía que cambia a diario, que cuando pensamos que la luz empezaba a entender siempre aparecen cosas nuevas que nos hacen dudar y que nos hacen pensar que quizás estemos equivocados. Nos encontramos con una economía global que está abierta a las 24 horas del día, donde siempre puedes estar en contacto con alguien, donde siempre puedes vender algo, donde el mundo es plano, como se dice ahora. En una opinión europea que no nos permite protegernos, no nos permite poner aranceles, ni subvenciones, ni una serie de contingentes para evitar el que nos inunden de productos extranjeros, sino que tiene una política que es muy amplia y es una política bastante abierta, sin posibilidad de devaluar, con una crisis financiera importante y después con un papel del Estado que es limitado. Que la Europa tiene un objetivo, es que el Estado tenga un determinado peso, pero que no sea el Estado el que vive de la economía española. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos más empresas, más empresarios, más emprendedores y necesitamos crecer. Estas son dos ideas que las tenemos que tener en la cabeza y que son absolutamente fáciles. Cuando hablamos de los empresarios de qué estamos hablando, hay algo mejor mucha confusión, pero al final un empresario es un autónomo, es una persona en la que va a terminar un emprendedor, es una persona que es el propietario de su negocio y que contrata trabajadores y también los empresarios son personas que trabajan en equipo, que son empresarios corporativos. La actividad empresarial se desarrolla entre diversas personas. No tiene por qué ser una sola persona y en muchas ocasiones los equipos, sobre todo cuando las empresas van creciendo, necesitan esa visión un poco más amplia. Cuando estamos hablando de la calidad de ese tejido empresarial, ahí tenéis como tres ideas. Yo hago siempre las cosas igual. Era el negocio familiar, el negocio de tradición familiar y yo siempre sigo haciendo las cosas igual si me va bien. Después tenemos al empresario invitado, el que mira cómo los demás van a hacer las cosas en otro sitio. Pero el punto se mejora, intenta copiar. Y después tenemos esa excelencia, donde la gente que intenta hacer las cosas de otra manera y que son realmente los que llegan a esa excelencia. Sí, pero un empresario al final qué hace. Cuando estáis ejerciendo la actividad empresarial, ¿qué es lo que hace? Pues alguna de estas cinco cosas. En primer lugar, todos los mercados están en desequilibrio. Es decir, en todos los mercados hay oportunidades de beneficio. El empresario es el que intenta captarlas. Está siempre preocupado, obsesionado, con dónde puede haber un desequilibrio económico. Un desequilibrio económico significa que el consumidor quiere cosas que no las tiene. Un desequilibrio económico significa que los productores están produciendo cosas que en ese momento no son las adecuadas. Y el consumidor está buscando otras. Entonces, esa búsqueda de ese desequilibrio, de esa diferencia es lo que hace que el empresario siempre detecte esa oportunidad de beneficio. Esta sería la primera idea. La segunda, todas las empresas son deficientes. En todas las empresas hay capacidad de mejorar. En todas, puedo hacer las cosas mejor. Puedo reducir los costes. Puedo buscarme un sistema de organización o formar a mis trabajadores de otra forma o implementar unas tecnologías distintas que me permitirán hacer las cosas de otra manera. Siempre hay que reducir esa ineficiencia. Tercera, tengo que diferenciar la incertidumbre del riesgo. Cuando yo estoy ante una situación de riesgo, yo sé que puede pasar A, B y C. Y sé que si pasa A, puedo ganar o perder tanto. Que si pasa B, puedo ganar o perder tanto. Y si pasa C, gano, fíjalo bajo. Esa es una situación de riesgo. Porque puede asignar probabilidades a que pase A, B o C. El empresario no hace eso. Eso hace la persona que pone el capital, los recursos financieros, que en muchas ocasiones es el mismo. El empresario lo que convierte en una situación de incertidumbre en una situación de riesgo. ¿Qué es una situación de incertidumbre? No sé el escenario, no sé las probabilidades y no sé qué puede pasar. Pero los tengo que estimar. Tengo que estar intentando ver en ese mundo en el que no hay parámetros cómo pueden ser las cosas. Este es el oficio de la función empresarial. Después la innovación y cambiar las cosas. En plena revolución tecnológica, con todos los medios que tenemos con nuestro alcance y después hablaremos de ello. Y después en mercados que tienen mucha relación política, generar en el mundo. Ser capaces de saber dónde están las cosas, de dónde puedo obtener los recursos, de cómo puedo mezclarme con determinadas partes sociales en los que me pueden ayudar a desarrollar mi actividad empresarial. ¿Qué necesitan los empresarios? Recursos financieros que están listos. Y esto es algo ahora mismo, con toda crisis financiera, nos está costando mucho trabajo que vamos a tener. Un marco institucional que sea favorable. Es decir, que ese marco lo que están necesitando es que la sociedad entienda que sólo los empresarios y los emprendedores nos van a sacar de aquí. Y que ese es el oficio al que se tiene que dedicar la mejor gente. La gente que tenga más talento. Y en cambio muchas veces lo asignamos al contrario. Tenemos que intentar que ese marco institucional, además, permita lo favorezco y tenemos que eliminar los costes de transacción. ¿Qué son los costes de transacción? Molestias. Lo difícil que es hacer las cosas. España tiene unos costes de transacción altísimos. La gente se depone o no se depone el teléfono, no están, llegan tarde. Tardamos la misma vida en hacer cualquier cosa. Mandamos un papel a la administración y tardamos, yo qué sé, me dan una subvención para no sé qué y me sirve para amortizar la segunda o la tercera máquina que compro porque me llega tardísimo. Ese tipo de cosas no tenemos que resolver. No, es cuestión de dinero. Es cuestión de un mejor proceso, de organizarnos mejor, de hacer las cosas mejor. Y después necesitamos una estrategia competitiva. Eso que llaman de modelo de negocio pero con más determinadas características. ¿Qué es esto de la competitividad? La competitividad, hay distintas ideas sobre qué es ser competitivo. La primera de las ideas es que la competitividad es excelencia. Un país competitivo es un país que hace las cosas bien. Donde todo el mundo quiere vivir, donde se hace los negocios con facilidad. Donde nos encontramos que la gente tiene un nivel de bienestar en educación, en salud, en pensiones, que es alto. Y donde todo el mundo en principio lo gustaría estar. Esa es la primera idea. Es la del Foro Económico de Davos. La segunda es que un país es competitivo si crea valor. Pero crear valor no significa que yo creo bien, es que los demás me quieren comprar. El resto de países, sino que mis propios ciudadanos me quieren comprar. Y yo cuando hoy me planteo que llevo yo encima más de España, seguramente no es casi nada. Hasta que nosotros no seamos capaces de generar productos que los propios españoles quieran comprarnos, los demás no, no lo van a comprar. Entonces tenemos que lanzar nuestra idea de que hacemos las cosas bien. De que somos capaces de generar valor interno. Y de eso es de lo que tenemos que hablar. Y después finalmente tenemos otra idea de la competitividad. No compiten los países, compiten las empresas, compiten los mercados. Una empresa competitiva, cuando esa empresa gana cuota de mercado siempre, cuando siempre quiere estar creciendo, cuando quiere siempre tener visión. Esta es la tercera idea. Cuando estamos hablando de los rankings, pues vemos que la primera idea de competitividad, esa de la excelencia, España anda por aquí abajo en el puesto 36. Ha crecido, pero está muy abajo. Arriba está Suiza, Singapur, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Japón. Alta tecnología y una serie de países que a todos nos gustaría que nos compararan. Si vemos el mapa de la competitividad, estamos a un nivel intermedio. El más alto, Estados Unidos, que está aquí, Finlandia y Suecia, Alemania, Gran Bretaña y Japón. Segundo nivel, este naranja, donde aparece ya Canadá, donde aparece Francia. Tercer nivel, el naranja aún más claro, donde aparece China, que compite en costes. Ahora vamos a ver la diferencia entre competir en valor y competir en costes. Y después ya aparece España a un nivel intermedio. Y cuando nos planteamos por qué España no es competitiva, nos dicen porque no tenéis acceso a la financiación, porque tenéis un mercado laboral excesivamente regulado, porque sois ineficientes en la burocracia de vuestros gobiernos. Porque tenéis una capacidad de innovación insuficiente, porque vuestros impuestos, y cómo se regulan los impuestos, no fuerza la competitividad, sino que lo impiden. Y porque hay un grado de corrupción. Y estos son los factores que dice ese foro que están y son factores que todos sabían, porque no nos tienen que decir de qué van. Esta sería la segunda idea, la primera idea. La tercera idea, porque la segunda es de la que voy a hablar ahora, es esta del informe Máquince. Dice, en la medida en que yo con los sectores los clasifico en esta dirección, son sectores que tienen más tradability, comercialidad, es decir, productos que yo puedo vender fuera con facilidad, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tendría sectores en lo que no puedo vender fuera esos productos y a medida que voy a esta dirección los tengo. Y aquí tengo una diferenciación de los productos. Hacemos un producto. Porque en la diferenciación de los productos está la generación de valor. El valor es si alguien está dispuesto a pagarme por algo. O sea, si yo pongo un lápiz y digo, como voy a dar una conferencia con este lápiz, este lápiz vale 1.000 euros. Y nadie me paga los 1.000 euros. Ese lápiz no vale 1.000 euros. Pero si Vecan sube aquí y coge el lápiz y después alguien le paga por los 1.000 euros, ahora sí valen los 1.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien paga por ese valor, yo a veces pienso que estoy haciendo cosas valiosas. Pero esas cosas valiosas, el mercado me las está aceptando como tal. Y esto lo tengo que terminar. Pues bien, el sector, digamos, donde deberíamos estar, el que más nos gustaría es este. Es un sector que tiene una gran diferenciación de productos y es un sector de bienes que puede vender fuera. Ahí tenemos, pues, farmacéutica, radio, comunicaciones y más de industria médica. Este es el peor de todos, ¿vale? Electricidad, construcción, hoteles y restaurantes y transporte. España. Si os fijáis, ese bloque es donde están los sectores claves de la economía española. Y esto es algo que tenemos que empezar a experimentar, salir un poco de aquí y buscar las cosas de otra forma. Entonces, ¿de qué depende la competitividad? La competitividad depende, de primer lugar, de tener claro cuál es nuestro área comercial. ¿A quién le vendemos y le compramos? Porque yo tengo que ser más competitivo que los países con los que compito. ¿Y quiénes son? Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, China. Esos son los países a los que le compramos y le vendemos. Es decir, una parte de España es competitiva. Una parte de España le vende a Alemania y le vende a Francia. Y lo hace bien. Una parte de España está dispuesta a pelear con quien sea. Lo que pasa es que da la sensación de que no son suficientes. O no eran suficientes. Porque las cosas en esta crisis han cambiado y han cambiado mucho. Ese es nuestro área comercial. Después tenemos estos cuatro factores de competitividad. Lo primero es devaluar. Si yo devaluo mi moneda, ya empiezo a ser competitivo. Esto lo hemos hecho siempre desde... yo quisiera decir, no decima vez. Siempre nos hemos dedicado a devaluar la moneda. Y con eso hemos ganado competitividad. Si hoy hubiéramos devaluado nuestra moneda, empezaríamos otra vez a vender los productos agrarios. Empezaríamos a tener un turismo mucho más barato y la gente a venir. Aquí nadie se podría comprar un coche de fuera porque serían carísimos con las devaluaciones. Nadie podía comprar tecnología ni maquinaria externa porque serían carísimos. Y estaríamos todos en una situación igual difícil de ahora, pero sin tanto paro. Y sin esa sensación que tenemos de crisis y de desconfianza en nosotros mismos. Las devaluaciones ya no son posibles. Segundo, la inflación. Los precios. Si los precios de un país van subiendo más que los de los otros países, tú pierdes competitividad. Y nuestros precios suben más, tenemos ahí los datos 2,9, 3,4. Como una economía que está en crisis con un 26% de paro, pueden estar los precios subiendo un 3,5%. Tenemos un sistema que es inflacionista en sí mismo. Negociamos los salarios con la inflación. Y la inflación sirve para impulsar los salarios con la inflación. Y nos metemos ahí en una espiral que la tenemos que cortar de alguna manera. Tercer factor, los costes. Aquí es donde compite China. China compite con unos costes bajos. Los costes son salariales, financieros, materias primas, tecnológicos y los costes de transacción de los que hemos hablado. Y el cuarto factor, el factor clave, la productividad. La productividad es valor por horas de trabajo. Por lo tanto, creación de valor y eficiencia productiva. Yo creo que hasta ahora lo que hemos estado preocupados es la eficiencia productiva. Y le hemos prestado muy poca atención al valor. A crear valor. Porque es por lo que la gente paga. Si la productividad es alta, los salarios son bajos. Y tu país vive mejor. Si la productividad es baja, tus salarios son bajos. Y tu país vive peor. Y esto es algo que lo tenemos que tener claro. Siempre la devaluación. Nosotros si vemos el ciclo de los años anteriores, nuestra inflación ha sido más alta que los países con los que competimos. Nuestros costes han sido más altos también. Y la productividad, como hemos visto, ha sido negativa. ¿Qué hacer? Seguir revaluando no podemos. Convertirnos en una economía global, como hemos hecho siempre, es protegernos en sectores que no son comerciales. En sectores en los que no tengo que competir con esa economía global, que es la vez más grande. Pero ojo, los sistemas de información han hecho que muchos servicios que antes eran no comerciables, ahora lo sean. Yo cojo el teléfono para reservar un restaurante en Madrid. Me lo está cogiendo una chica en Marruecos. Y ese era un empleo que antes se generaba aquí, pero ahora ya no se genera aquí. Ahora las cosas han cambiado. El mundo es diferente. Cambiar nuestro área comercial. Latinoamérica es un área comercial que, lógicamente, es siempre favorable. Los países del este también lo son. Competir con China cuesta trabajo. Algunas empresas lo están haciendo. Competir con Japón cuesta trabajo. Competir con Estados Unidos cuesta trabajo. Es decir, el área comercial cambiarla es complicado. Meternos en Marruecos y en el norte de África no paga, tiene niveles de renta bajos. Tenemos que seguir centrándonos en el bloque europeo, en los países de este Latinoamérica. Eso parece en nuestras áreas. Y experimentar en el mundo asiático ver qué hacemos. Moderar nuestra inflación, moderar nuestros costes, mejorar la productividad. Aquí estarían algunos de los vectores con los que podríamos mejorar las cosas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos mejorar los precios? Desde luego, haciendo una negociación colectiva que fuera diferente. Y negociar los salarios de forma diferente. Supongo que habéis estado oyendo algunas propuestas que se han hecho para negociar salarios según productividad. Eso es imposible porque es que la productividad es como contarle a cada trabajador los tornillos que está produciendo. ¿Cómo voy a saber yo eso? No, eso no hace falta. Yo como simplemente mi cifra de venta le quito los suministros y ese es el valor añadido que tengo. ¿Vale? El IVA. Eso es lo que me está grabando el IVA. Pues bien, yo lo que veo es ese valor añadido y lo divido por las horas de trabajo que he echado para producir. Y ya tengo la productividad de mis trabajadores. Y ahora lo comparo con lo que tenían el año pasado. Si sube la productividad, sube el sol. Y si no sube la productividad, no sube el sol. Y si queremos que los sindicatos constenan su papel y no se enfaden porque si no, no servirían para nada. Vale, negociemos a nivel nacional un 0,5 o un 1,5 de subida de costes para tener una inflación media en España alrededor del 1%. Y eso es lo que negociamos. Y el resto, cada empresa, la productividad que genera. Los trabajadores estarían interesados en más formación, en que hubiera más tecnología porque tendríamos más valor y ganarían más. Estarían interesados en que la gente que está dentro trabajara y que no genera personas que están un poco asumiendo costos pero no generando valor. Y generaríamos incentivos conjuntos. Y acabaríamos con ese enfrentamiento. Trabajador, empresario, emprendedor que no tiene ningún sentido. Por eso estamos todos en el mismo barco, en el mismo galeado español que es el que tenemos que ser capaces de hacer. Después tenemos todo el tema este de los costes. La flexibilidad laboral, hemos cambiado la legislación laboral, está provocando muchísimos despidos. Inmediatamente, porque yo creo que ha favorecido más el despido que la contratación. En los primeros momentos no lo han hecho caso a unas propuestas que nosotros los economistas hicimos de contratos únicos. Y han intentado mantener las cosas más o menos igual bajando el despido. Y yo creo que la complicación sigue ahí. Después el tema de la fiscalidad en la oferta. Todo lo que sea subir el IVA, todo lo que sea subir la seguridad social. Y los impuestos que pagan las empresas significa que los productos son más caros y que pierden competitividad. Eso es así de claro. Y además eso lo meto después en los salarios. Es que IVA no lo pago si no se repercute si estoy exportando. Sí, sí, pero al año siguiente ese IVA ha hecho que suban los precios nacionales, que suban los salarios y el producto para exportar es más caro. Y ahora estamos en una secuencia de subidas de IVA para intentar ajustar esto. Los costes de la administración, ya lo hemos hablado, lo que es la simplificación administrativa. Y la administración se tiene que meter en las técnicas de información y complicaciones para hacer que todo lo que es el comportamiento ante los empresarios sea diferente. La gestación de España es un país complicado. Hay que simplificarlo. El problema es que hay demasiada gente que vive de la complicación. Y esos que viven de la complicación son los que lo tienen que simplificar. Este es el problema. Entonces tenemos que presionar para forzar esa simplificación. Tenemos que presionar para que se vea que quien quiera desarrollar una actividad lo tiene que hacer con más facilidad que lo está haciendo. Y después finalmente tenemos esa creación de valor. ¿Cómo podemos crear valor? Desde luego con trabajadores que voy a despedir a los seis meses es imposible. Yo tengo que formar a los trabajadores dentro y tengo que utilizar una tecnología que sea productiva y requiere gente experta. Y ese es un poco el modelo al que tenemos que... Tenemos que mejorar la eficiencia empresarial. Pero tenemos que ser capaces de crear valor. ¿Cómo hemos creado valor hasta ahora? Hasta ahora hemos creado valor hablando siempre de diseño, de calidad, de atención a los clientes y del servicio que le estábamos dando. Estos han sido un poco los paradigmas. No hemos hablado de innovación, no hemos hablado de I más D. Era un poco la secuencia en la que siempre nos movíamos cuando hablábamos de crear valor, de ser capaces de mejorar la eficiencia también productiva. Y después diferenciando los productos y los clientes. Ahora somos capaces de hacer productos distintos ante clientes distintos. De acuerdo, estas son políticas adecuadas, pero tenemos que dar un paso más. Esto no es suficiente en los tiempos actuales. Esto es lo que siempre hemos hecho hasta ahora. Es un reto empresarial. Tenemos que mejorar la organización, tenemos que mejorar la eficiencia. Pero tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de productividad, si yo lo que intento es reducir las horas de trabajo para el mismo valor, yo estoy compitiendo en negocio. Y yo no tengo que competir en negocio, yo tengo que competir en valor. Yo tengo que ser capaz de crear más valor que los países con los que compito. Porque creando más valor y siendo más productivo, mi salario será más alto y mi país será mejor y viviremos mejor. Entonces me tengo que centrar en la creación de valor. Esta es la clave. Yo tengo que crear valor. Y aquí tengo un poco la secuencia de lo que ha sido la historia de la economía y dónde estamos ahora. Fijaros, cuando yo me muevo en esa dirección, yo estoy personalizando los productos. Yo estoy haciendo cosas a medida de la gente. Cuando me muevo en esa dirección, yo salgo de mi mercado local, de mi ciudad. Y poco a poco empiezo a vender a la economía global. ¿Cómo era la economía inicial? La agricultura tradicional. Yo producía un tomate, un nivel de diferenciación bajo, y lo vendía al lado porque se estropeaba. Después, digo un paso más, y empezó el mundo artesanal. Era el capacidad de hacer cosas a medida, pero en el ámbito local. Después empezó la gran industria en el siglo XIX. La industria masiva. Yo era capaz de producir bienes todos iguales que vendía en cualquier sitio del mundo. Pero la economía digital, el mundo de Levisen, me está permitiendo vender cosas distintas en cualquier sitio del mundo. Entonces, esa diferenciación de clientes y esa expansión que tengo para vender en cualquier sitio, es la nueva característica de donde estamos. Y esta es la nueva visión que tenemos que empezar a conceder. Esto es lo que tenéis que intentar meteros en la cabeza. Para ver el mundo de otra forma y ver que vuestras empresas tienen que jugar un papel distinto. ¿Cómo es la sociedad de ahora? Vamos a ver. En los años 60 vivíamos una sociedad que era, en cierta medida, tradicional. Todo el mundo sabía dónde estaba, quién nos mandaba, cómo estábamos estructurados y dónde estábamos nosotros. Si yo tenía, mi padre tenía una profesión, yo seguramente tendría la misma profesión. Y mi hijo tendría la misma profesión. Había algunos cambios sociales, pero no eran demasiado. Después vino mayo del 68. Y en mayo del 68 empezaron a surgir más ideas de que la tecnología nos iba a permitir progresar. Y empezó a aparecer el mundo moderno. El mundo moderno era un mundo que confiaba en el progreso, que confiaba en el cambio. Lo que se llamaron los progresistas. El progreso es bueno, el progreso se puede conseguir. Pero ese mundo moderno fue poco a poco deteriorándose. ¿Por qué? Porque no se alcanzaba lo que pretendíamos. Y fuimos empezando a convertirnos en escépticos. El postmodernismo. Ese mundo postmoderno empezó a coger un aire un poco más pesimista. No había tanto cambio como se decía, o el cambio no era posible. Y empezamos todos a mirarnos a nosotros mismos. A ser hiperindividualistas. Tenemos nuestro blog que nadie lee. Ponemos nuestras fotos que nadie ve. Queremos tomar un protagonismo en el mundo porque queremos jugar nuestro papel. Ya no somos masa. Somos individuales. Nos gusta la moda porque la moda es romper con el pasado. Tiro la ropa del año anterior. Estoy siempre jugando a un futuro pero es mi futuro. Mi individualismo extremo. Y ese individualismo extremo es el que estamos. Eso es lo que la gente quiere. Que le lleva a un extremo de movilidad líquida. Se monta algo, salimos todos a la calle, montamos un pollo y al día siguiente a casa. Esto tampoco hay que ponerse a esforzarse mucho tiempo. Este mundo de movilidad líquida y individualismo es en el que tenemos que crear valor. Hay este tipo de gente a la que le vamos a vender nuestros productos. Así somos. ¿Vale? ¿Y qué busca esta gente? Sensaciones. Experiencias. Sentir cosas. No es producir bienes básicos, no es producir bienes elementales, no es simplemente un bocadillo de jamón. Podemos obtener el mejor jamón del mundo y el mejor pan y el menor aceite. Pero eso ya no es suficiente. Esa es la parte hard del producto. Y ahora mismo lo importante no es la parte hard del producto que es lo que nosotros hacemos bien. Lo que España hace bien, lo que los mandaluses somos capaces de hacer bien. Sino la parte soft. La parte de las sensaciones, de las experiencias, de lo que yo siento comiéndome el bocadillo de jamón. De a quién tengo alrededor, de cómo se ha puesto el bar, de con qué me lo han acompañado. Con ese tipo de cosas. Y eso es lo que genera valor. Y de ese valor es el que me hace incrementar la productividad y el que me hace crecer. Entonces, los productos de ahora son un mix entre los hard y los soft. Y tenéis que centraros en vuestra empresa en qué parte soft tenéis que intentar incrementar. En la parte hard competimos, pero ahí competimos en costos y con muchísima gente. En la parte soft, ahí somos capaces de generar mucho valor. Y esa parte soft es la que tenemos que centrar. Esa es la clave. La parte hard es la adecuación entre precio y calidad de los productos. La parte soft son experiencias, la salud, la juventud, las diferencias entre el bien y el cliente, identificar y pertenecer a una élite o una red, el placer, el individualismo, la sostenibilidad. Actualmente, Michael Porter, uno de los grandes teóricos de las cadenas de valor y de la estrategia competitiva, está con su nueva idea de resigir capitales, repensando el capitalismo. La sociedad con la crisis piensa que las empresas y los empresarios son un problema. Y las empresas tienen que demostrar que los empresarios son la solución. Son los creadores de valor compartido, creating sharp value. Tenemos que ser capaces de generar valor en la sociedad en la que vivimos. Y hasta que no creemos ese valor, nos vamos a seguir considerando como un problema y no una solución. Y, ojo, Japón entró en crisis en los años 90. La crisis japonesa fue igual que la española, exactamente igual, y todavía no han salido de la crisis. El mundo japonés no es hiperindividualista, es un mundo aislacionista. Vive en su casa con su ordenador y no quiere consumir nada. Está mal visto consumir. Ese mundo de la austeridad me lleva a esto. ¿Cuánto tiempo estemos nosotros ahora viviendo? No lo sé. Pero la crisis japonesa es idéntica a la española y ha ocurrido hace 20 años y no han salido de ella. Esto es algo que tenemos que considerar. ¿Dónde están hoy los nuevos factores productivos? ¿Con qué tenemos que ser capaces de producir? Con un factor nuevo que tenemos, que son los sistemas de información. De que parecen cosas raras, que parecen cosas aisladas, pero que tenemos que intentar comprenderlos. Los sistemas de información me permiten mejorar la eficiencia. Es decir, meter internet y meter ordenadores en mi empresa hasta ahora era mejorar la eficiencia. Pero tenemos que ser conscientes que casi todas esas sensaciones de las que hemos hablado, las puedo producir de manera digital. El de Google contaba el otro día en España. Ante los españoles, cuando se compraban un coche, visitaban cuatro concesionarios. Ahora solo van a uno. La decisión ya la han tomado. Solo van a abrir el coche allí y a comprarlo. En internet han tomado la decisión de la compra. No estamos hablando de bienes digitales. Estamos hablando de vuestros propios bienes, que pueden ser a lo mejor bienes físicos. Pero esos bienes físicos necesitan una parte social. Y esa parte social la puedo reproducir de manera digital. Y los sistemas de información me ayudan a eso. Y eso es lo que tenemos que ver. No es simplemente eficiencia. Sino es una visión nueva de la cadena de valor. Mira, esta es la cadena de valor tradicional de las empresas. Las empresas compran, las empresas producen y venden. Y yo me centro en aquella parte que genera más valor en mi empresa. Hay empresas que se centran en la compra, que es donde genera el valor. Otras en la producción, otras en la venta. Pero podemos complicar la cadena de valor todo lo que queramos. Podemos meter IMAG, podemos meter logística, atención al cliente, servicios a los clientes, toda una parte de diseño previo, como quiera. Pero no estamos hablando de eso. ¿Entonces de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de llevar la contabilidad por internet? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que las existencias, las compras de mi empresa, tengo un programa que me dice lo que he comprado y las existencias que tengo. No estamos hablando de eso. ¿Estamos hablando de que el sistema productivo que tenga tiene unos controles de calidad y yo en esos controles de calidad sé cómo estoy haciendo las cosas? No estamos hablando de eso. De que las ventas y la facturación las tengo controladas y la gestión de los clientes y también los recursos humanos con sistemas informáticos dentro de las empresas. No estamos hablando de eso. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De tener un correo electrónico y de comunicarme con la gente con correo electrónico? No, de eso no hablamos. ¿De tener un dominio corporativo y poner mi empresa.com? Tampoco hablamos de eso. ¿De tener una página web? No estamos hablando de eso. ¿De poner mis productos en la página web con sus precios para que todo el mundo los vea? No, estamos hablando de eso. ¿Estamos hablando de vender online? ¿De tener nuestros productos y que la gente los pueda comprar? No estamos hablando de eso. Entonces, ¿de qué demonios estamos hablando? Estamos hablando de que yo tengo que configurar mi empresa de otra manera. Tengo que configurar mi empresa en tres capas. No es una cadena de valor, sino que tengo todos los recursos de mi empresa, lo que llamo el back office. Ahí están los recursos humanos, los recursos financieros, la tecnología, los ordenadores, la planta industrial, lo que tenga. Después tengo un middleware, que es como yo creo que voy a ganar dinero, mi modelo de negocio. Y lo importante es el front office, cómo me relaciono con los clientes, con los trabajadores, con los proveedores, con la administración pública. Entonces, el tema del front office se convierte en lo esencial. Y las empresas tienen que ser empresas hechas así, con el back office, con el middleware y con el front office. Voy a poner un ejemplo porque esto puede ser un poco difícil de entender. Imaginad que yo quiero montar una tienda de ropa, ¿vale? De ropa como la que yo llevo. Entonces, mi visión tradicional de la cadena de valor sería, voy a montar una tienda y tengo que pensar dónde pongo las camisas, dónde pongo los pantalones, dónde pongo los zapatos. Tengo que ver los proveedores a los que le voy a comprar. La parte de la producción que consiste simplemente poner las cosas y después la parte de la venda tener a unos dependientes que cuando lleguen pues tengan buena presencia y unos escaparates que atraigan a la gente para entrar. ¿Vale? Esa sería la visión tradicional de la cadena de valor. ¿Cuál sería la visión nueva de la cadena de valor? Yo imagino cómo quiero que sea mi tienda. Lo importante de mi tienda no es dónde están las camisas y dónde están las corbatas. Lo importante de mi tienda es que cuando me llegue el cliente, si lo conozco, meta su nombre en el ordenador. Y si no lo conozco, le pida su tarjeta de fidelización, pase la tarjeta y me diga que tiene un 9,5 de zapatos de ahorro media, que tiene un 42 de camisa, que de todas las cosas que me ha comprado, lo que más me ha comprado son zapatos, que es lo que le gusta. Y además sé los zapatos que le he vendido. Y cuando entra por la puerta le digo, ¿qué tal, cómo está usted? Nos han llegado unos zapatos fantásticos. Se llevó usted los bocacines y los de cordones, pero nos han llegado uno, se lo voy a traer y le traigo el 9,5 de su horro. Lo estoy tratando absolutamente diferente. Y además después le digo, ¿quiere unas camisas que nos han llegado? Tenía usted el 42, ¿verdad? Y ahora le saco el 42. Y le digo, con estas camisas van bien estas corbatas. Yo mi tienda la estoy organizando no pensando dónde están las camisas y dónde están las cosas, sino en cómo trato al cliente. Sigo teniendo un mostrador. Sigo teniendo al lado una pantallita pequeña de ordenador. Ese es el from office. Pero yo lo que estoy pensando es cómo voy a hacer las cosas. Y después le voy a tomar su correo electrónico y a lo mejor una vez al mes o dos veces le voy a mandar las nuevas camisas que me han llegado. Y se las voy a combinar con las corbatas. Y además va a tener una parte donde él con su clave va a poder entrar donde le voy a aconsejar de qué color se tiene que poner los calcetines dependiendo del pantalón que lleve. ¿Cómo tiene que combinar la ropa? Si quiere estar bien, ¿cómo lo tiene que hacer? Yo empiezo a tratar a esa persona de manera diferente. Le estoy dando valor. Le puedo cobrar un poco más. Nunca se le va a ir con un cliente. Esa es la nueva visión que tengo que tener. Tengo que tratar al mundo individualista que quiere sensaciones con valor. No me puedo limitar al producto hard. En el producto hard me cuesta mucho competir en la economía global. Tengo que mezclarlo hard y soft. Y el mundo soft, quien de verdad me lo puede potenciar, va a ser siempre el sistema de información. Esta es un poco la clave. Yo le puedo dar información a nuestros productos. Tengo que pensar en otra cosa importante, la user experience. ¿Cómo mis consumidores usan las cosas? No empeñarme en que lo use como yo quiero que lo use. La administración pública no se puede empeñar en que yo vaya a la administración pública y haga las cosas como ellos quieren que deben de hacerse. ¿Por qué no se ponen en mi papel? ¿Por qué no ven como yo experimento, como yo uso los clíquedos y la navegación que tengo? Eso tenemos que aplicarlo al mundo hard, al mundo físico. Tenemos que ser capaces de pensar, ponernos en la posición de otro. Porque así seremos capaces de entender cómo que voy a crear valor. Y no desde mi punto de vista. Después tengo que versionar los productos. Los sistemas de información me permiten versionar productos y versionar clientes. Y otra, por cada uno de forma individual, que es lo que la gente quiere en estos momentos. Tengo que empezar a jugar con esas sensaciones hard y esas sensaciones soft. Tengo que ser capaz de que las empresas, los empresarios y las TIC se adapten a las nuevas tecnologías. Es que esto es imposible y esta gente ¿por qué puede? Porque muchas veces cuando nos planteamos los grandes retos y decimos que no podemos hacer las cosas, que esto es muy difícil, que esto es muy complicado y esta gente ¿por qué puede? ¿Puede? ¿Por qué tienen talento? Nosotros también tenemos talento. ¿Puede porque se esfuerzan? Nosotros también nos reforzamos. Y nos hemos reforzado un montón. Pero un montón en este último año. Y quizás estemos empezando a ver la salida del túnel. Un túnel difícil en el que estamos llegando después de mucho esfuerzo. ¿Y dónde están las salidas del túnel? Eso que llaman los bloques verdes. No hay muchos. Vale, no hay muchos. Pero hay algunos. Este es el indicador sintético de actividad. Ya me está dando dos trimestres negativos. Este es un indicador que no se basa en los datos del pasado. Sino que lo que dice es que lo que ocurre ahora normalmente me suele decir que va a pasar dentro de dos trimestres. Ya llevamos dos trimestres con datos positivos. Vamos a ver. Este es otro dato. Las empresas del IBEX están vendiendo un 6,6 más. Y lo llevan vendiendo en el último trimestre. Están empezando ya a venderse. Están incrementando las ventas. Este es otro dato más. Parece que vamos a ajustar el déficit público. Y esto va a hacer que la prima de riesgo descienda y que se nos quite toda la presión que están ejerciendo contra nosotros. Y que yo creo que va a facilitar el crédito poco a poco. Tenemos otro dato más. Por primera vez la balanza por cuenta corriente va a ser positiva. Por primera vez el turismo ya compensa a los bienes que compramos fuera. Los españoles estamos y las empresas españolas y los emprendedores españoles vendiendo las cosas fuera. Y lo están haciendo bien. Y exportando un montón. Es verdad que las importaciones ahora se reducen porque estamos todos con bajos niveles de renta. Pero no es solamente eso. Es que estamos exportando. Es que estamos buscando nuevos mercados. Es que las empresas españolas están peleando con éxito afuera. Nosotros no somos perecidas. Nosotros salimos de esta y vamos a salir como un país sólido. Esta crisis ha hecho mucho filtro. El mundo era como los altares barrocos de nuestras iglesias. Todos llenos de adornos. Y nosotros no sabíamos que aguantaba el altar. ¿Dónde estaban los pilares que aguantaban ese altar? ¿Y qué ha pasado con la crisis? Que ha quitado todos los labores. Y nos hemos quedado con cuatro maderas y algunas con carcomas. Bueno, intentemos reflotar eso. Intentemos arreglarlo. Pero muchas empresas españolas lo están haciendo. Y este mes de septiembre ha sido el primero después de muchos meses en que ha vuelto a entrar capitales en España. El mundo de fuera parece que empieza a confiar en que todo ese esfuerzo que hemos tenido lo vamos a poder superar. Tenemos que resistir. Y insistir en que las empresas tienen que adoptar esa nueva visión. La visión del SOF. La visión de la tecnología creando el SOF. Pero que no hace pánico. El pánico a la tecnología es terrible. La revolución tecnológica está haciendo que muchas personas no quieran asumir ese reto. Tenemos que asumirlo. Ahora mismo ser de derecha o de izquierda no es tan significante. Hay que ser de delante o de detrás. Pues estamos en el futuro, nos quedamos en claro. Por eso la juventud es tan exigente con los que tenemos muchos años. Porque consideran que lo que sabemos ya es un conocimiento que se ha quedado obsoleto. Por eso los profesores nos respetan tan poco. Porque si no somos capaces de utilizar las tecnologías que ellos usan y como las usan a esa velocidad consideran que lo que nosotros sabemos no tiene demasiado relevancia en los tiempos actuales. Y es posible que sea verdad. La eterna juventud. La juventud como valor. Otra sensación que estamos siempre buscando y que todos intentamos alcanzar. Y un mundo que quiere ser protagonista porque es hiper individualista. Pero cuidado. Tenemos que intentar superar el desequilibrio mental que provocan a veces las tecnologías. ¿A qué me refiero? Me refiero al equilibrio entre el E1, el E2 y el E3. ¿Qué es el E1? El E1 es la naturaleza. El mundo del que venimos y el que tan feliz nos sentimos. En el que siempre que hablamos de la naturaleza sonreimos y nos vamos los fines de semana a pasarlo bien. ¿Y qué es el E2? La ciudad. Donde hemos aprendido a cenar con los amigos, a ir de compra, a ir a un espectáculo de música o de fútbol. Y el equilibrio entre el E1 y el E2 nos ha funcionado bien. Pero ahora mismo estamos en el E3. Echamos horas y horas delante del ordenador. Nos relacionamos con la gente a través de correos electrónicos, de WhatsApp, de SMS. Nuestro mundo ha cambiado. Ligamos con Facebook. Empezamos a hacer cosas distintas. Es un mundo que además es un mundo de imagen. No es de WhatsApp, es de movimientos. Es un mundo que además no hay libros, no es capaz de estar 350 páginas aguantando un tostón. Sino que cada vez que se mete en el ordenador tiene una lectura secuencial, va pinchando de link a link. Va haciendo cosas distintas. Cada vez es un mundo distinto. Es un mundo eficaz. Es un mundo que quiere su libro y es individualista. En ese mundo es el que está. Es un mundo que además ha originado negocios como este. Como eBay, ¿no? Que es una tienda de segunda mano que se ha convertido en algo mundial como Amazon. Donde compras un libro y te dice la gente que lo ha leído de verdad lo que piensan del libro y te dicen los otros libros que han comprado esa misma gente. Y son negocios que se transforman así. Porque Google era un buscador de palabras. Y Google hoy es quien sabe que 100 personas en España se quieren comprar una raqueta de tenis. No hace falta poner carteles de Hegel o de Wilson por ahí para que la gente vea por si pasa alguien que se quiere comprar una raqueta de tenis. Me dice quiénes son los 100 que se los van a comprar. Y además me los transmite desde su página web hasta mi página. El mundo ha cambiado y tenemos la experiencia de Twente. Las redes sociales. Fijaros. Este es el partido de España-Italia. Aquel de los penaltis, ¿me acordáis? De la Eurocopa, aquella famosa. Esta es la gente de Twente y conectada de serio. A golar lo del partido. Cuando empieza el partido se desconectan y se ponen a verlo. Llegan al descanso y se conectan otra vez todos a la red para conectar. Como va, que España, que 0-0, que para arriba, que para abajo. Sigue la segunda parte y otra vez se van todos a verlo. Llegan a prórroga. El cambio de campo. Cuando se meten todos, vaya partido como está, vamos a ganar los italianos, bla, bla, bla. Este es el descanso de la prórroga. Estos son los penaltis. Y cuando salen de los penaltis, aquí están otra vez todos en internet. ¿Cuántas empresas se han gastado una pasta anunciándose aquí, aquí, aquí y allí? Para que la gente que decide el 60-70% del consumo de su casa estén a de ser y no vean ninguna anuncia? El mundo ha cambiado. Los medios que antes, como nos movíamos antes en publicidad, son cosas absolutamente diferentes. Esto es Second Life. Aquí hay 8 millones de personas. Gente que no les gusta su vídeo. Y que se mete en Second Life a vivir de otra forma. Que crean su avatar. Yo, por ejemplo, crearía mi avatar poniéndome rubio, con la nariz así restingona, los ojos claros, como ahí me gustaría ser. Y entonces yo en Second Life tendría mi avatar que estaría por ahí dando vueltas. Que al principio para ganar dinero y poder moverse tendría que limpiar cristales. Pero si quiero progresar, hay universidades reales que han abierto, universidades virtuales para hacer máster. Y yo virtualmente hago un máster que después me permite ganar más. Si yo quiero ligar en Second Life, me tengo que comprar una ropa que sea más adecuada que la que me han dado inicialmente. Y hay una tienda real como Armani que me vende una camiseta virtual para mi avatar que yo pago como 80 dólares reales. Empiezo a vivir en el E3. Este es el mundo en el que estamos. Es un mundo entre uno, E2, E3 con desequilibrios mentales que nos va a romper muchas cosas. Pero es el mundo en el que nos movemos. Aquí vine y ha pagado para que aparezca este coche. Entonces, en ese mundo en el que hay tanta gente, aparecen después las grandes corporaciones. Y este dice, sin que teclees nada, voy a saber lo que quieres. Estamos al final de la etapa de Internet libre. Esto de estar libre y de no pagar se ha terminado. El primero que se dio cuenta fue este, que en la tableta no puso el puerto USB. ¿Por qué? Porque todo está en la nube de Cloud Computing. Lo vamos a dejar toda nuestra información, la de nuestras empresas, la de nuestras propias, en una nube que va a estar controlada, ¿por quién? Por empresas norteamericanas principalmente. Ese es el mundo en el que estamos. ¿Qué pensaría este de todo eso? ¿Qué pensaría este si de pronto me ve que yo me levanto por la mañana, pellizco la cueva y se enciende el horno? ¿Qué pensaría si me ve que voy así andando un poco dormido todavía y abro un cajón que tengo enorme y saco un sumito de naranja exprimido frío? ¿Qué pensaría si me meto en un sitio que giro y sale agua y caliente? Se quedaría asombrado de cómo... de lo que la tecnología y lo que hemos hecho nosotros con esa tecnología. La tecnología siempre ha sido nuestra amiga. Siempre es la que nos ha hecho progresar. Siempre es la que nos da esos niveles de bienestar en los que estamos. Y ha aparecido una tecnología nueva. Y es la tecnología que tenemos que usar. Necesitamos más empresas y más empresarios. Necesitamos que las empresas, los emprendedores, los autónomos, intenten crecer. Que no se queden en su negocio puramente. Que intenten buscar más. Que intenten buscar ese mundo solo. Que utilicen esas tecnologías de la información. Tenemos que buscar modelos que no sean del pasado. No tiene sentido un modelo de los años 60, de los años 70, aunque se hiciera en síntomas. Eso es el pasado. Tenemos que imaginar cosas. Ser valientes imaginando cosas. Tenemos que formarnos en las chicas y asumir la nueva cadena de valor. Formar a la gente en las empresas. Esta es la clave junto con las tecnologías. Y ser capaces al mismo tiempo de pensar en el exterior, en ese mundo amplio. Software y talento. Pensar siempre en eso. En el mundo del software y en el mundo del talento. Estamos cambiando. El viejo galeón es español y está cambiando. Se está convirtiendo en un barco de instinto. Que es capaz de navegar enseguida. Que es capaz de hacer las cosas de otra manera. Y eso es un poco el objetivo que tenemos que alcanzar. Muchas gracias. 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 Gracias.